El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. Nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Hoy les recomendamos lugares increíbles a un bit de distancia. Y de acompañamiento a unos buenos amigos. Luego, los vamos de compras. Y acabamos la noche con un toque artístico. O algo aún mejor. Ayer miércoles 19 de octubre han pasado tres cosas de las que sí o sí tienen que estar informados. Ricardo Belmont apagó la señal de radio PBO, la radio utilizada por Philip Butters. El presidente Castillo dio un mensaje a la nación para anunciar su pedido para que se active la Carta Democrática Interamericana. Y según la policía, una joven de 18 años estafó a miles de personas con entradas para el concierto de Daddy Yankee y se fugó a España con 2.5 millones de soles. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy. Pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arroba diario de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida a este canal a través de sus terribles yapas y plides. Ahora sí comencemos. Noticia número 1. Ricardo Belmont apagó la señal de radio PBO, la radio utilizada por Philip Butters. Como este tema es medio complicado, vamos a resumirlo de la manera más sencilla posible. A inicios del 2019, después de haber dejado Radio Capital y Radio Exitosa por motivos que no vienen al caso, Philip Butters decidió fundar su propio medio de comunicación, al que llamó Philip Butters Oficial o PBO por sus siglas, y para que tenga mayor difusión tuvo dos acuerdos con dos empresas distintas. El primero fue con Willax Televisión, un canal en el que ya trabajaba por las noches, el acuerdo fue que transmitan sus programas de las mañanas, y el otro fue con Radio Tigresac, una empresa que estaba a nombre de los hijos de Ricardo Belmont Casinelli y tenía la autorización del Ministerio de Transportes para prestar el servicio de radiodifusión. Antes de continuar con esta historia, hay un pequeñísimo detalle que no puede pasar desapercibido. Desde hace muchos años, Ricardo Belmont ha tenido varios problemas con uno de sus hijos, Ricardo Belmont Ballarino, por el Canal 11 y por otras empresas de la familia como Radio Tigresac. En agosto del 2016, por ejemplo, Hildebrand en sus 13 publicó un informe revelando que una de las tantas razones por las que empezaron estas peleas fue un extraño anticipo de herencia. Ahora que esto ya quedó claro, continuemos con la historia. En enero de este año, cuando PBO había crecido exponencialmente y ya contaba con varios programas y presentadores, el Poder Judicial autorizó el allanamiento y el deserraje de la planta de transmisión de propiedad de la empresa Radio Tigresac ubicada en el Morro Solar. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Lo que pasa es que, como mencionamos hace un momento, Radio Tigresac tenía licencia del Ministerio de Transportes para difundir sus contenidos en una señal de radio FM que era utilizada por Philip Butters o, mejor dicho, por Radio PBO. Sin embargo, esta licencia había vencido oficialmente en el 2019. Como Radio Tigresac continuó utilizando el espectro electromagnético que es de propiedad pública para difundir sus contenidos, a pesar de haber sido notificado sobre la extinción de su licencia en varias oportunidades, la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes le pidió al Poder Judicial que vaya hasta la planta que utilizaban para sus transmisiones en el Morro Solar y se lleven los equipos. Fue por esto que el 26 de enero de este año, el segundo juzgado de investigación preparatoria autorizó el allanamiento y el deserraje de su planta. Si esto que acabamos de revisar pasó en enero, ¿qué es lo que ha pasado ayer, miércoles 19 de octubre? ¿Recuerdas que hace un momento mencionamos que Ricardo Belmond ha tenido varios problemas con sus hijos por las empresas de la familia? Bueno, ayer por la mañana, acompañado de un grupo de personas, Ricardo Belmond fue hasta las instalaciones de Radio Tigresac en el Morro Solar ingresó a con vaso limpio y apagó la señal de Radio PBO. Según Belmond, Radio Tigresac perdió la licencia del Ministerio de Transportes por no haber cumplido con el pago del Canon, y debido a que el Poder Judicial, la Superintendencia de Bolsa y Valores, Acres, la empresa de bolsa, y Cavalli, la que decide las operaciones de la bolsa, le han dado la razón, las acciones de la empresa han vuelto a ser de su propiedad. En su programa en Willax Televisión, Philip Butters ha asegurado que Belmond no tiene ningún documento que justifique lo que ha hecho, que ha cometido un delito al haber apagado su señal con matones y lo va a denunciar, y que si está haciendo todo esto es porque está recibiendo el apoyo de Vladimir Serrón para silenciar un medio opositor al gobierno. Ojo, en su cuenta de Twitter, Vladimir Serrón se ha pronunciado sobre este tema y ha publicado el siguiente mensaje. El día de hoy, RBC, la radio de Ricardo Belmond, le dio una patada en el psiqui a PBO. Noticia número 2. El presidente Castillo dio un mensaje a la nación para anunciar su pedido para que se active la Carta Democrática Interamericana. El miércoles 12 de octubre, en este video que aparece en pantalla, te conté que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Castillo, que le pidió al Congreso que el artículo 117 de la Constitución sea interpretado utilizando el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que esa misma noche el presidente Castillo y su gabinete dieron una conferencia de prensa. En resumen, lo que dijo el presidente fue que todo lo que había sido filtrado por la fiscalía era falso, que los colaboradores eficaces estaban mintiendo, que nunca había solicitado asilo político para nadie, que tanto él como su familia estaban siendo perseguidos y que la fiscalía estaba jugando en pared con el Congreso para sacarlo. ¿Por qué es importante recordar lo que pasó en esta conferencia de prensa? Lo que pasa es que ayer por la mañana se supo que el miércoles 12 de octubre, es decir, un día después de los allanamientos, la denuncia de la fiscal de la nación y la conferencia de prensa, el presidente y el canciller César Landa le enviaron una solicitud de 11 páginas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que se active la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Lo que pasa es que el artículo 17 de esta carta señala que, abro comillas, cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio de poder, podrá recurrir al secretario general o al consejo permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Y el artículo 18 agrega que, abro comillas nuevamente, el secretario general o el consejo permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. En pocas palabras, debido a la campaña de un supuesto fraude en las elecciones del 2021, la decisión del Congreso de modificar la cuestión de confianza para debilitar al gobierno, la tercera moción de vacancia, la denuncia presentada por la fiscal de la nación y otros hechos que, para este gobierno, representan un intento de alterar el orden democrático, el presidente Castillo y el canciller Landa le han pedido al secretario general de la OEA que intervenga e inicie un proceso de diálogo. Ahora que ya sabemos que el presidente ha solicitado la activación de la Carta Democrática Interamericana y lo que señalan sus artículos, pasemos a revisar qué es lo que ha dicho en el mensaje a la nación. En resumen, el presidente ha repetido muchas de las cosas que dijo en la conferencia de prensa que recordamos hace un momento, pero ha sido mucho más directo. Dijo que le llama la atención lo rápido que está avanzando la denuncia en su contra, que el pedido de la fiscal de la nación al Congreso de interpretar la Constitución de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas pone en evidencia la sutil concertación para el complot, que se viene haciendo uso indebido de estos instrumentos jurídicos por la fiscalía y que su verdadero propósito es la persecución política. Que, abro comillas, se están instrumentalizando nuevas formas de tortura psicológicas con las detenciones preliminares y prisiones preventivas para conseguir acusaciones contra mí y mi gobierno. Que invoca a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que, abro comillas, intercedan por los detenidos a los que no se les respeta el derecho a la presunción de inocencia. Que su gobierno ha solicitado la activación de la Carta Democrática Interamericana para, abro comillas, iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, políticas, poderes del Estado y las fuerzas sociales. Y finalmente, que a pesar de todos los intentos por sacarlo del poder, piensa terminar su mandato el 28 de julio del 2026 y cederle el poder al siguiente presidente. En pocas palabras, además de la victimización, el presidente que no responde preguntas ni da entrevistas quiere convocar a un diálogo. ¿Recuerdas que hace un momento señalamos que en su mensaje el presidente Castillo estuvo acompañado de casi todos sus ministros? Bueno, la vicepresidenta y ministra Miris, Dina Boluarte, no estuvo presente y algunos interpretaron su ausencia como un rechazo al mensaje. Bueno, la vicepresidenta y ministra Miris, Dina Boluarte, no estuvo presente y algunos interpretaron su ausencia como un rechazo al mensaje. Sin embargo, en sus redes sociales, Dina Boluarte publicó el siguiente mensaje. Desde Arequipa me adhiero totalmente al mensaje del presidente de la República que ha reafirmado la vocación democrática y social de nuestro gobierno, denunciando la nueva modalidad de golpe de Estado en curso y demandando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Me sumo al llamado al diálogo nacional y a la más amplia unidad que coadyuve a la gobernabilidad y salir de esta crisis política que tanto daño le hace a la nación. Y finalmente, noticia número 3. Según la policía, una joven de 18 años estafó a miles de personas con entradas para el concierto de Daddy Yankee y se fugó a España con 2.5 millones de soles. ¿Recuerdas que el martes 18 de octubre fue el concierto de Daddy Yankee en Lima y varias personas denunciaron haber sido estafadas en la reventa de entradas? Bueno, ayer, miércoles 19 de octubre, la Policía Nacional ha revelado que no son varias personas, sino miles las que han sido estafadas por una presunta organización criminal liderada por nada menos que una joven de 18 años identificada como Pamela Cabanilla Soleil que se fugó a España un día antes del concierto con aproximadamente 2.5 millones de soles. Según el coronel Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dininkri, la presunta organización criminal Los QR de la estafa sería liderada por Pamela Cabanillas, pero también tendría como coordinadores a dos jóvenes que se fugaron a Colombia, habría utilizado las cuentas de cuatro jóvenes peruanos, uno de ellos ya fue detenido y contaría con otros tres implicados, entre los que se encontraría Diego Surek González. Ojo, como señala este informe de la República, las denuncias contra Pamela Cabanillas abundan en redes sociales, por lo menos desde mayo de este año, y hay personas que han comprado entradas para el concierto de Bad Bunny que también denuncian haber sido estafadas. Si van a comprar reventa, que sea alguien de absoluta confianza. ¿Y tú qué opinas de todos estos casos? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.